Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Y continuamos en la primera carta de Juan Estamos en un punto donde Juan empieza a tratar algo que posiblemente nos es muy cercano en cuanto a la manera de entenderlo Creo que es un pasaje bastante claro y muy vivo, ¿no? Yo creo que este es un pasaje que ha hablado a lo largo de los años a cada uno de nosotros, a la Iglesia de Cristo en una manera donde podríamos decir sin excusa alguna Y ya vimos en la anterior clase que Juan dio como un respiro Y el respiro que estuvimos viendo, que nos enseñó eran los versículos del capítulo número 2 Desde el versículo número 12 en adelante Os escribo a vosotros, hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre Os escribo a vosotros, padres porque conocéis al que es desde el principio Os escribo a vosotros, jóvenes porque habéis vencido al maligno Os escribo a vosotros, hijitos porque habéis conocido al Padre Os he escrito a vosotros, padres porque habéis conocido al que es desde el principio Os he escrito a vosotros, jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno Pero en la manera en como Juan está exponiendo estos cinco capítulos lo tiene que ver con una manera confrontadora hacia cada uno de nosotros en nuestra manera de vivir a Cristo y de vivir nuestro cristianismo Juan no está en términos medios Juan no está tratando con cosas duditativas sino que Juan va directo y nos está enseñando grandes verdades de la cual nosotros deberíamos de estar apreciando en lo personal cada uno de nosotros pero como que Juan viene diciendo quién es, quién no es un cristiano las evidencias de un verdadero cristiano aquellos que profesan decir que es y que no lo es Juan viene tratando todo este asunto y hemos visto como hay un respiro un alivio, un refrigerio, un ánimo para cada uno de nosotros donde comienza con el versículo que hemos estado leyendo en adelante donde dice que Dios es quien ha perdonado todos nuestros pecados y nos habla de un perdón de Dios, nos habla de un ánimo para cada uno de nosotros sobre la base de la cruz de Cristo un recordatorio de que Cristo fue quien murió por nosotros Él y solamente Él Él es quien ha perdonado todos nuestros pecados y nos está animando a cada uno de los cristianos a los jóvenes también a los que están en desarrollo de madurez los hijitos son todos los cristianos y también a los padres como los maduros en la fe pero ahora entramos en otro pasaje en otro punto y son los versículos del 15 al 17 y a mí me gustaría leerlo en la Reina Valera lo vamos a leer pero también lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente porque creo que es algo muy cercano también para con nosotros en una manera donde podemos entenderlo posiblemente más claramente la Reina Valera del 60 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en Él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre dice la Nueva Traducción Viviente dice no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre aunque nos está hablando la misma cosa sin lugar a duda esta versión como que nos aclara un poco más lo que Juan nos está enseñando en estos tres versículos y yo creo que estos tres versículos nos tomará tres estudios porque sería imposible en la manera de reducirlo porque hay grandes verdades tenemos que desarrollar no siempre decimos que hay que estudiar la Biblia sin prisas tener el tiempo y el detenimiento en el pasaje y este es un pasaje muy relevante en cuanto a los días que estamos viviendo cada uno de nosotros los cristianos tenemos que seguir recordando que Juan está escribiendo esta carta para cristianos ha sido escrita para los cristianos de su época y sigue siendo estando escrita para nuestros días para la iglesia de Cristo pero Juan dice bien claramente que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre dice que no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre una de las cosas importantes que nosotros podemos ver en el versículo número 15 no améis al mundo lo que Juan nos está enseñando aquí tiene que ver con un mandato expresado de una forma verbal de imperativo es importante porque cuando tú y yo leemos este pasaje Juan no está especulando no es una hipótesis mejor dicho no es algo opcional no es algo que tú y yo podamos decidir no es una alternativa no es una opción personal que tú y yo tengamos y esto cuando me puse a estudiar este pasaje nuevamente y estando metido en este pasaje intentando como siempre memorizar el pasaje que me toca compartir es algo que suelo intentar hacer tenerlo en mente fresco y que es lo que Dios también nos está enseñando o me está enseñando en este pasaje de la palabra de Dios pero uno puede apreciar esta parte tan importante porque a veces pensamos que lo que nos está enseñando la Biblia es algo como opcional o que son cosas que pudiéramos tomar o dejar o es una alternativa es un escape es algo que nos podría venir a bien o nos podría venir a mal pero Juan está dando algo rotundo de ahí lo que estamos diciendo está dando un mandato expresado en una forma verbal que sin duda alguna es un imperativo no améis al mundo y aquí no hay opción ninguna para ninguno de nosotros nos está dando un mandamiento es un mandamiento claro es un mandamiento conciso está explícitamente escrito en una manera tan clara que ninguno de nosotros podemos modificar esta gran verdad que Dios a través del Espíritu Santo nos está enseñando a cada uno de nosotros y esto es algo que hoy al día de hoy en nuestras vidas se nos es como un poco liviano se entiende aquí liviano no ligero es algo sin mucho peso para Juan en sus días y creo que es algo que no solamente hace más de dos mil años que nos viene enseñando esta gran verdad aquí el apóstol Juan a través de de esta carta sino que también a nuestros días en nuestro tiempo y en este momento a cada uno de nosotros nos sigue enseñando la misma verdad es un problema que existe en medio de nosotros nosotros no somos del mundo pero estamos ¿dónde? en el mundo y muchas de las veces esto es algo complejo en cuanto a cómo nosotros tenemos que acomodarnos cómo tenemos que hacer cómo tenemos que dejar de hacer pero Juan empieza por el amor no sé si recordáis hemos tratado o hemos venido tratando las evidencias de que una persona en verdad ama al hermano es por la muestra del amor que se tiene los unos con con los otros pero sin embargo si tú miras este texto en el versículo número 15 lo que Juan nos está enseñando es no améis y trata con el mismo verbo ahora uno puede ver y recordar lo que hemos visto en cuanto a las evidencias de lo que es la evidencia de nuestro nuevo nacimiento una de ellas es el amor que nos tenemos los unos con los otros o el amor que tenemos hacia nuestro hermano es algo que tenemos que hacer tenemos que amar de una manera como hemos dicho incondicional como él nos ha amado no amamos porque sino amamos a pesar de esa es la manera en como Dios nos ha amado y nos sigue amando a pesar de nuestros fallos en este día de lo que hayamos hecho de lo que venimos arrastrando Dios no puede dejar de amar porque uno de sus atributos es que Dios es amor y esa es la esencia de lo que él es no es algo que tiene cada uno de los atributos cuando hablamos de los atributos de Dios no estamos hablando de algo que él tenga sino esa es su naturaleza eso es lo que Dios es y uno de sus atributos es el amor así que Dios ama a pesar de lo que tú y yo seamos Dios no puede dejar de amar y esto nos puede animar pero esto no solamente es un consuelo para vivir como nosotros querramos sino que también nos enseña que Dios es un Dios justo así que si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos enseña o no vivimos como Dios nos enseña a vivir sin duda alguna tendremos consecuencias donde la misma palabra explícitamente también nos enseña yo pero no es donde queremos detenernos yo una de las cosas que me llama la atención es que Juan nos está enseñando lo que tenemos que amar pero ahora dice lo que no tenemos que amar y eso es importante si tú ves el texto el mismo pasaje el versículo número 15 donde estamos y donde creo que estaremos en esta noche en este texto no solamente nos enseña no améis al mundo sino también nos dice ni las cosas que están en el mundo o sea Juan no se conforma simplemente con la idea de que no amemos al mundo y nada más sino que Juan sabe que dentro del mundo hay muchas cosas de las cuales nosotros podríamos apropiarnosla como si pudiéramos amarla en una manera un poco personal cada uno de nosotros o a nuestro antojo o a petición de cada uno no Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo es un mandamiento claro sin duda alguna pero también encontramos dos razones en este pasaje de estos tres versículos que son evidentes para para obedecer dicho mandato el mandato es que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo pero hay dos razones que nos enseña el mismo pasaje y dos razones por las cuales son evidentes para obedecer dicho mandato que nos está dando a todos los cristianos es una porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre esa es una gran razón para llevar a cabo este mandato y otra gran razón es que nos dice que las cosas del mundo o que en el mundo o que el mundo nos está ofreciendo son simplemente ten temporales tú pudieras decirme bueno eso lo tengo bien claro yo lo he escuchado y yo incluso lo comparto es algo que sabemos y yo no tengo duda que todo esto lo sabemos pero creo que es una de las cartas que más tenemos que estar metiéndonos en nuestros días precisamente porque sabemos tanto es que pensamos que estamos haciendo muchas veces lo correcto cuando posiblemente no lo estamos haciendo a la manera como Dios nos enseña entonces un mandato no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo dos razones para obedecer ese mandato todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre y las cosas que el mundo nos ofrece son temporales pero uno de los ejercicios que a veces decimos en cuanto a un principio de la hermenéutica la palabra hermenéutica aparece en la Biblia si tú vas a Lucas muchas veces lo digo pero quiero que veamos cuando aparece esta palabra es muy sencilla Lucas 24 versículo número 27 Lucas 24 versículo número 27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía cuando tú escuches esta palabra hermenéutica es esta palabra que aparece aquí en el castellano les declaraba Jesús o en este caso Moisés siguiendo por todos los profetas dice que les declaraba ahí viene en el griego les hermenéutico les aclaró les sacó a la luz el pasaje es dar la correcta interpretación y digo que un principio que existe en este punto de la hermenéutica es hacerle pregunta al mismo texto bueno y eso es lo que vamos a hacer en estos tres versículos vamos a tratar de responder cuatro preguntas que le vamos a hacer al mismo pasaje una pregunta que creo que sería bueno es en cuanto a estos tres versículos que es el mundo y las cosas que en el mundo hay la Biblia nos lo va a contestar y el mismo pasaje lo va a mostrar con bastante claridad otra pregunta en qué consiste amar las cosas del mundo bueno nosotros preguntamos al pasaje esta pregunta y veremos como la Biblia nos responde otra pregunta qué es la pasión de la carne qué es la pasión de los ojos qué es la vanagloria de la vida pasión o deseo bueno la Biblia también nos va a enseñar con bastante claridad nos va a responder esta pregunta y una cuarta pregunta cuál es el problema de amar a este mundo y vamos a ver cómo la Biblia misma va a respondernos bueno esta es una manera muy buena de estudiar la Biblia si tú y yo hacemos pasaje o sea perdón si tú y yo hacemos preguntas al pasaje veremos como el mismo pasaje nos responde y esto es algo salubre esto es algo que nos ayuda a entender con más claridad lo que queremos estudiar ahora hemos leído tres versículos y esos tres versículos nos está respondiendo a estas cuatro preguntas y en esa manera nosotros podemos acercarnos con con bastante claridad o con más cercanía a lo que venimos exponiendo y a lo que venimos tratando o a lo que Juan viene tratando para con nosotros a través de este pasaje pero lo primero que estamos viendo que hemos dicho es que vemos que hay un mandamiento dice en el libro de Eclesiastes capítulo número 8 en el versículo número 5 que el que guarda el mandamiento dice que no experimentará mal si lo primero que hemos visto en este pasaje es que hay un mandato expresado de una forma verbal imperativa hay un mandamiento para con nosotros que es no amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo es bueno que tengamos bien conceptuado lo que es el mandamiento lo que es guardar por tanto lo que Dios nos está enseñando el que guarda el mandamiento no el que conoce sino el que guarda la palabra y aquí específicamente nos habla de un mandato es que lo que Juan está tratando de enseñarlo es un mandamiento el no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo bueno los que guardemos el mandamiento algo que nos enseña la isla es que no experimentaremos mal pero Juan en el capítulo 14 en el evangelio de Juan en el versículo número 15 Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos en el versículo 21 del mismo capítulo dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama ya Juan nos enseñó verdad lo que hemos visto con anterioridad algunas de las evidencias de un verdadero cristiano y tenía que ver con guardar su palabra tenía que ver con guardar sus mandamientos en el capítulo 2 versículo número 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos capítulo 3 versículo 24 y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado capítulo 5 versículo número 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios verdad y que más y guardamos sus sus mandamientos una persona cuando recibe a Cristo está recibiendo su amor y ahí tenemos un gran versículo como es Juan 3 16 que nos lo enseña con bastante claridad porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda más tenga vida eterna pero que es lo que ocurre cuando nosotros creemos en Cristo cuando nosotros creemos en Cristo hemos recibido el amor de quien del Padre y eso es importante porque lo que nos está enseñando la Biblia es como nosotros vamos a guardar este mandamiento como nosotros vamos a obedecer lo que Dios nos está enseñando en su palabra dice en el capítulo 5 de la primera carta de Juan en el versículo número 3 pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos dice que no son gravosos entonces nosotros vemos que no solamente es llevar a cabo obedecer sus mandamientos sino que vimos la importancia la relevancia que tenía la palabra guardar esa palabra griega tereo implica algo con todas nuestras fuerzas o con todo nuestro ejército con toda la potencia que tengamos ahí nos está ilustrando el ámbito militar como custodiamos como nosotros guardamos implicaba aquí una fortaleza o una línea militar pero es lo que nos está enseñando la palabra de Dios el amor de Dios consiste en lo que nos enseña la segunda carta de Juan en el versículo número 6 y en este y este es el amor que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio andar en sus mandamientos pero volviendo al pasaje y tratando de avanzar un poco no améis al mundo ni las cosas que están en donde en el mundo sin duda alguna nosotros tenemos que definir a qué hace referencia aquí la palabra mundo ya hemos visto lo que es amar hemos visto lo que no es amar en cuanto al mundo no améis al mundo es un mandato pero si tan importante es lo que nos enseña en cuanto a no amar tenemos que saber lo que está calificando que no amemos es al mundo pero tú y yo necesitamos tener una respuesta correcta a lo que hace aquí Juan referencia en cuanto al mundo el mundo la palabra mundo tiene varias connotaciones en las escrituras y aún en su palabra original griega la palabra que se está usando aquí en cuanto a este pasaje que estamos estudiando es la palabra cosmos con K de Kilo y lo que Juan nos está enseñando a que no amemos al mundo sin duda alguna no tiene que ver con el mundo creado donde tiene su cavidad Juan no nos está enseñando que nosotros no amemos lo que Dios nos enseña desde el principio del libro del Génesis que cuando Dios creó todo lo que existe dice que fue bueno en gran en gran manera Juan no toma referencia a lo que posiblemente muchos pudieran pensar al mundo físico no lo que Dios creó fue bueno en gran en gran manera aunque es verdad que se encuentra en un estado caótico a consecuencia del pecado pero cuando Dios creó todo lo que existe en el mundo la tierra dice que fue bueno en gran manera Juan no está diciendo que nosotros no amemos a este mundo en el cual nosotros vivimos físicamente como planeta tierra o como la creación de Dios no es lo que nos está enseñando tampoco se refiere a que nosotros no amemos a la raza humana que son los habitantes del planeta tierra Juan no nos está diciendo tampoco que nosotros no amemos a los habitantes del planeta tierra es decir que nosotros no amemos al mundo en cuanto a la raza humana tampoco es lo que nos está enseñando Juan y volvemos al pasaje de Juan 3.16 es la propia Biblia la que nos evidencia nos dice con bastante claridad que Dios ama a quien al mundo en una manera insuperable insondable inmensurable nosotros no podemos nunca lograremos entender como Dios nos ha amado y como Dios nos sigue amando a cada uno de nosotros de los seres humanos que ha tenido existencia en este planeta tierra en todas las épocas o en todos los siglos Dios es amor así que Juan tampoco no nos está diciendo que nosotros dejemos de amar a los hombres en esta tierra o a los seres humanos ya que Dios mismo nos enseña que Él es un Dios que ama a la humanidad hay un versículo que antes estaba pensando en Él Mateo capítulo número 5 versículo 43 creo que corresponde bien a lo que estamos diciendo y aquí en el sermón del monte versículo número 43 al versículo número 45 de capítulo número 5 dice Jesucristo mismo dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os he dicho amar ¿a quiénes? a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen ultrajar es injuriar despreciar bueno dice que inclusive a esas personas pero dice en el versículo número 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos no solamente Juan no nos está enseñando que nosotros no amemos a los seres humanos que inclusive dice que nosotros amemos a nuestros enemigos o a los que nos ultrajan o nos desprecian o nos injurian o a los que nos maldicen o a los que inclusive nos pudieran golpear bueno la Biblia nos enseña que nosotros debemos de amar a esas personas ¿sí o no? sí debemos bendecirlas orar por ellos así que el concepto de no amar al mundo como concepto de los seres humanos o la raza humana también lo descartamos entonces queda una tercera opción cuando Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo ¿a qué hace referencia por tanto? bueno este domingo nos estuvieron compartiendo el hermano Bruno algo que tiene que ver con esto en Romanos capítulo 12 el versículo número 1 y el versículo número 2 nos está enseñando esta gran verdad también y otros versículos que también estaremos acompañando pero a nosotros nos interesa definir la palabra mundo la palabra cosmo entonces ¿a qué referencia Juan? Juan nos está enseñando no améis al sistema de este mundo no améis lo que Dios odia Dios odia el sistema de este mundo porque Dios está en contra del pecado Dios está en contra de la injusticia y vimos que el domingo ayer se nos estuvo compartiendo de Romanos capítulo número 12 de estos principios de lo que nos está enseñando la palabra de Dios no os conforméis a este siglo no debemos nosotros adaptarnos a este siglo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la palabra que aparece ahí siglo o el sinónimo de otra versión de la palabra mundo no es cosmos es aion pero nosotros nos está enseñando que aquí la palabra como mundo enseña la misma cosa no os conforméis a este siglo la Biblia de las Américas y otras traducciones dice a este mundo en la Reina Valera siglo no son 100 años la palabra griega aion significa una etapa un tiempo una época pero nos enseña que nosotros no debemos adaptarnos o no debemos acomodarnos en el sistema que vivimos en este mundo o que el mundo tiene contra Dios bueno Romano nos está enseñando esos principios y son los versículos 1 y 2 en Romanos capítulo número 12 en cuanto a no conformarnos a este mundo o a este siglo Pablo enseña que a los cristianos sino que nosotros deberíamos de estar transformando nuestras mentes la renovación de nuestro entendimiento digamos que es el antídoto para que nosotros no nos adaptemos o no nos conformemos al sistema que el mundo nos ofrece por eso Pablo hacía este ruego después de 11 capítulos de doctrinas bíblicas es un ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional la palabra racional la palabra culto racional es la palabra lógicos en griego y lo que significa que eso es lo lógico que la criatura se entregue a quien a su creador eso es lo lógico que lo que ha sido creado se entregue a quien lo creó que es a Dios eso es lo que también se nos estuvo diciendo en alguna manera también ayer domingo ese es el culto racional así que es lógico lo que Juan nos está enseñando es muy lógico para que no nos conformemos a este siglo para que nosotros tengamos una transformación una renovación de nuestro entendimiento sino transformados que tengamos un verdadero cambio la palabra griega es metamorfó la que se usa en metamorfosis de la oruga y el gusano ese cambio continuo en nuestras vidas debe de ocurrir en nosotros a través de no estando estándonos conformándonos a este mundo con el antídoto de que nosotros seamos hombres que vayamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente como Pablo enseña a los ofesios pero es el sistema aquí la palabra mundo se refiere a un sistema un sistema que está contra Dios y tú y yo vivimos en unos días donde en todo su auge nosotros estamos viviendo un sistema que está totalmente en contra de Dios y Juan dice a la iglesia de Cristo Juan me dice a ti o te dice a ti me dice a mí que nosotros no solamente no debemos de estar amando a este cosmos a este sistema o a este sistema perdón contra Dios sino tampoco las cosas que vive este sistema o que tiene en este mundo hemos visto que en Juan capítulo 17 vamos a leer nuevamente versículo número 14 la oración sacerdotal de Jesús al Padre versículo 14 y versículo número 15 Jesús orando al Padre dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ¿a qué está haciendo aquí referencia Jesús? al sistema del mundo no robo que los quites del mundo sino que los guardes del del mal ahora bien aquí la palabra mundo tiene otra connotación yo no ruego que tú los quites del mundo físico ellos están ahí pero que los guardes del mal porque ese es el sistema que el mundo tiene contra contra Dios Santiago capítulo número 1 versículo número 27 también esta palabra se usa como el sistema de este mundo después de Hebreos en el capítulo número 1 de Santiago versículo número 27 dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del sistema un sistema contra Dios aquí es la palabra mundo Galatas capítulo 6 versículo número 14 Jesús perdón Pablo mismo fue quien dijo pero lejos de esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo el sistema del mundo me es crucificado a mí decía el apóstol Pablo pero yo también soy crucificado al sistema del mundo Pablo no se rendía a lo que el mundo le ofrecía Pablo decía que él vivía en una manera donde no solamente el mundo era crucificado para él o muerto para él sino que él también lo era para el sistema del mundo segunda de Corintios capítulo 4 versículo número 4 también nos está usando o se está usando en la palabra de Dios aquí la palabra mundo o siglo en cuanto al sistema en los cuales el Dios de este siglo en otras versiones encontrará que dice el Dios de este mundo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios Efesios capítulo número 2 versículo número 1 y 2 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo aquí viene algo más explicativo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia sistema Colosenses capítulo número 2 versículo número 8 Pablo aquí escribiendo a la iglesia de Colosas desde la prisión de Roma en el capítulo número 2 versículo número 8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos o principios del mundo y no según quien este es un versículo que es muy bueno para lo que venimos exponiendo en cuanto a lo que Juan dice como mundo o a lo que significa en cuanto a mundo conforme a los rudimentos del mundo y no según quien Cristo Pablo dice no es lo que nosotros tenemos que vivir no es lo que nosotros tenemos que estar siguiendo no son las tradiciones de este mundo no son los principios de este mundo porque esto está en contra de Cristo y mira como dice y no según quien Cristo en el mismo capítulo en el versículo número 20 pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos o principios del mundo porque como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso pero el versículo número 20 el inicio del versículo número 20 dice pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo los principios del mundo el sistema del mundo entonces necesitamos ver verdad y creo que hemos visto habría otros muchos pasajes pero que es el mundo esto es el mundo un sistema hostil a Dios el mundo es aquello que se opone a todo lo que está establecido por Dios en su palabra el mundo es aquello que nos seduce a que nos rindamos al sistema de la oferta que nuestra carne tiene en cuanto a sus deseos nuestra carne tiene un potencial tremendo para comprar todas las ofertas que el diablo nos presenta siempre tiene suficiente recuerda tu carne mi carne para estar comprando todas las ofertas que el mundo nos presenta ahora como nosotros vamos a estar combatiendo todo lo que el mundo nos está ofreciendo por eso nosotros los cristianos tenemos que definir y saber y obedecer a lo que Juan nos está enseñando en su palabra no solamente a no estar amando al mundo ni siquiera las cosas que están en el mundo porque hay muchas de las cosas que están en el mundo que aunque son buenas entre comillas nosotros pudiéramos estar dándole mal uso así que Juan dice no solamente es al mundo al cual no tenemos que amar ni las cosas que también están en el mundo bueno la segunda pregunta en qué consiste amar las cosas del mundo y se me venía un versículo de Santiago 4.4 vamos a Santiago donde creo que nos lo enseña con mucho peso Santiago capítulo 4 versículo número 4 dice almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo dice que se constituye enemigo de quién de Dios la pregunta en qué consiste amar las cosas del mundo bueno consiste en el momento en que tú y amamos al mundo las cosas que están en el mundo la Biblia dice que literalmente nos constituimos enemigos de quién de Dios primariamente porque estamos transgrediendo o violando un mandato Juan nos ha dicho no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo ahora aquí Santiago nos está enseñando el que se constituye o el que se hace amigo del mundo directamente pasa a desobedecer un mandato de Dios y por tanto se constituye o se declara enemigo de quién de Dios y yo no sé cómo esto te suena a ti yo sé cómo me suena a mí pero si tú y yo en verdad abrimos nuestros corazones y por un solo momento tú y yo pensáramos en qué es ser enemigo de Dios eso nos está hablando de lo que éramos antes de conocer a quién Cristo pero ahora como cristianos Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si nosotros volvemos a amar al mundo y las cosas que están en el mundo que es lo que hacíamos antes de conocer a Cristo nos hemos constituido enemigos de Dios y eso a nosotros no nos conviene eso no es algo a nuestro favor eso no es para nosotros los cristianos eso no es buena cosa no es buena cosa de pasar a ser amigos de Dios hijos de Dios a constituirnos en un estilo de vida donde por amar al mundo y a su sistema nos volvemos a ser enemigos de Dios no como gente condenada pero enemigos de Dios dice aquí bien claramente la palabra de Dios o sea ser enemigo de Dios es no sentir el respaldo de Dios para nada es estar desprovisto es estar a solas sin comunión con Dios esa es la consecuencia del pecado claro amar al mundo y las cosas que están en el mundo es una desobediencia directa a un mandato de Dios y vivir de esa manera es algo bastante bastante triste que la Biblia no nos enseña a fe Mateo capítulo 6 versículo número 24 también en el sermón del monte Mateo capítulo número 6 versículo 24 ya hemos visto que amistad con el mundo o al sistema de este mundo es enemistad contra Dios pero Jesús dijo en el sermón del monte ninguno puede servir a dos señores ¿por qué? porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas las riquezas es algo del sistema del mundo la riqueza que el hombre la tiene como un ídolo como lo primero en su vida sin duda alguna es una idolatría la Biblia no nos enseña a buscar las riquezas de este mundo sino la Biblia nos enseña que nuestras riquezas deben de ser acumuladas ¿en dónde? en los cielos porque aquí son inciertas estamos acumulando riquezas en algo efímero en algo pasajero en algo temporal y la Biblia nos está enseñando dónde es que el cristiano debe de acumular sus tesoros o sus riquezas es en el cielo donde nos puede ser destruido corrompido o hurtado o robado pero lo que nos está enseñando Jesús es que nosotros no podemos estar viviendo amando a dos señores porque el fin es que uno de ellos va a ser aborrecido y eso es lo que Santiago está diciendo si nosotros amamos al sistema del mundo del cual nos enseña la Biblia que no podemos amar que no debemos es un mandato ni las cosas que están en él si nosotros pasamos por alto este mandato y lo violamos entonces pasamos a ser constituidos enemigos de Dios no podemos porque terminaremos aborreciendo a Dios y amando a este mundo y dice que es imposible estar sirviendo a dos señores a la misma a la misma vez alguien dijo apuntó unos puntos que me llamó mucho la atención en cuanto a lo que es amar al mundo y lo que no es amar al mundo pero dice que amar al mundo no es ser tentado sino es ceder a sus tentaciones amar al mundo en verdad no es ser tentado hemos visto que la tentación no es pecado pero cuando nosotros entramos en tentación eso si es pecado entonces amar al mundo no es ser tentado sino amar al mundo es ceder a sus pasiones a su sistema a esas ofertas que nos está presentando nuestra carne cuando nosotros cedemos a ello entonces si estamos amando al mundo y por supuesto el mundo lo va a hacer a través de las cosas que nos oferta nuestra carne que son las cosas que están en el mundo amar al mundo no es adquirir conocimiento sino sentirte orgulloso de tales conocimientos y creí que era una buena definición porque amar al mundo no es que tú y yo sepamos cosas no es que tú y yo tengamos algo de un buen conocimiento sino es que tú y yo tengamos jactancia de lo que estamos conociendo entonces como entra el orgullo y entra la jactancia y Dios nos enseña a aborrecer tal manera de vivir entonces estaríamos amando al mundo no es tener conocimiento no es saber ni siquiera es tener una buena carrera pero si esa carrera o ese conocimiento es lo que me hace ser a mí diferente a otros entonces yo tengo un problema con mí con mi orgullo es sentirme orgulloso de mis conocimientos amar al mundo dice no es tener cosas sino desearlas porque me hacen ser importante y superior a los demás entonces que amar al mundo tampoco es tener cosas uno puede tener muchas cosas y todas las que Dios nos dé y soyan de Dios y provengan de Dios amén pero si esas son las cosas y el otro día estuvimos hablando sobre esto que me hace ser importante o me hace ser superior a ti o tú ser superior a mí yo estoy amando al mundo y a las cosas de este de este mundo y le nos enseña a no amar al mundo en este en este punto también amar al mundo no es tener deseos sino querer llenar tales deseos de una manera ilegítima si tú para por un momento cuando Dios nos creó a los seres humanos nosotros fuimos creados para tener deseos eso es algo que Dios ha hecho no lo ha hecho nadie el ser humano nuestra carne tiene deseos pero amar al mundo no significa el no tener deseos sino que es llevar a cabo esos deseos en una manera ilegítima es decir tener deseos legítimos es algo correcto y es bueno pero suplir mis deseos en una manera ilegítima no es lo que Dios me enseña yo creo que en esto entendemos todo hay bastantes matices pero no significa no tener deseos porque Dios nos ha creado para tener deseos nuestra carne tiene deseos pero si esos deseos son suplidos en una manera ilegítima donde no proviene de Dios entonces yo estoy amando al mundo y a las cosas que están en el mundo otra de las cosas que me gustó y creo que es importante amar al mundo no es querer divertirme sino hacerlo como el mundo lo hace a veces pensamos que el cristianismo es algo donde nos está prohibiendo divertirnos bueno amar al mundo no es que no nos divertamos pero lo que si nos está enseñando que amar al mundo es hacerlo como el mundo lo hace en sus modas en sus pensares en su sistema en lo que nos está presentando Dios nos dice rotundamente a cada uno de nosotros que no amemos al mundo y a lo que nos oferta este mundo que son las cosas que hay en el mundo amar al mundo no es vivir bien sino vivir por encima de mis posibilidades eso es algo muy cercano a nosotros donde muchos cristianos caen en ese punto y Dios no nos está enseñando que nosotros no podamos vivir bien y es más vivimos bien y damos gracias a Dios por todo pero cuando yo vivo por encima de mis posibilidades yo estoy cediendo a muchas de las cosas que el mundo me está presentando hay mucha gente que tienen buen trabajo o en cuanto a vivir afuera y buen sueldo pero viven por encima de sus posibilidades y están totalmente endeudados y dicen ser cristianos esto es algo muy común bueno a Dios nos está enseñando a que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo Dios no nos prohíbe vivir bien pero Dios nos enseña a vivir con lo que tenemos y a estar contentos con lo que tenemos ¿cuándo? hoy ahora y a no vivir y a desear algo por encima de mis posibilidades y donde pudiera estar supliéndola en una manera ilegítima Dios nos está enseñando también ese principio otra de las cosas que también me gustaba no es vestir bien es amar la apariencia ¿a quién no le gusta vestir bien? a ver ¿nos gusta vestir bien si o no? a mí me gusta vestir bien pero siempre lo hemos dicho yo creo que esto sabemos de sobra cada uno de nosotros si mi vestir bien es amar mi apariencia o me hace ser superior a ti o tú superior a mí estamos amando al mundo y las cosas que este mundo nos está presentando si yo amo mi apariencia yo estoy dejando de ser lo que Dios quiere que sea delante de él y entonces estoy presentando una imagen que me hace ser superior a otra persona por ese vestir bien que no es que Dios lo prohíbe lo que Dios está prohibiendo es que amemos la apariencia o la superioridad que aquello que nos pongamos o tengamos nos hágase creer que somos superiores a aquel que no lo tiene eso no es amar al mundo el vestir bien sino amar la apariencia que nos hace ser vestido por esa manera de vestir amar al mundo es justificar sus formas sus modas sus músicas también dice que no es disfrutar del mundo sino que es precisamente justificar todo lo que el mundo está ofreciendo todo lo que el mundo está viviendo y en esto yo creo que corremos un gran peligro todos ¿verdad? porque una de las cosas que nos enseña las modas y los tiempos es que si tú y yo nos vamos en sintonía con ello y aquí entramos todos los cristianos parece que nosotros ni siquiera tenemos identidad y las cosas que están en el mundo una de las cosas que se usan y que el sistema del mundo usa dentro del ámbito mismamente comercial tiene que ver con las mismas modas hay personas que viven de acuerdo a lo que las modas le presenta y da igual lo que tenga sino que si sale algo nuevo debe de tener algo nuevo debe de seguir la moda que el mundo sigue pero si tu corazón y mi corazón va tras esas modas significa que tú y yo estamos cediendo sucumbiendo al sistema y nosotros decimos no amar al mundo pero sin embargo amamos las cosas que el mundo nos ofrece y de la misma manera estamos desobedeciendo lo que Dios nos enseña a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo sabes el amor de Dios y el amor hacia el mundo es algo que no puede coexistir es incompatible por eso hemos visto Mateo 6 24 no se puede servir a dos dueños o a dos señores o a dos amos a la misma vez porque dice que aborreceremos a uno o aborreceremos a quien al otro o amaremos al otro la vida nos enseña que debemos de estar amando a Dios esto es lo que nos está enseñando Juan y mira no hay comunión con Dios si en verdad no estamos amándole para que tú tengamos comunión verdadera con Dios debe de estar necesariamente este amor hacia Dios y hacia todo lo que Dios nos ofrece por encima de todo pero lo que Juan nos está enseñando es un gran peligro a nuestros días que no lo vemos como algo amenazador pero que lo es entonces ¿en qué consiste amar las cosas de este mundo el constituirnos enemigos de Dios en que amaremos a uno y aborreceremos al otro no podemos servir a dos señores a la misma vez una persona que empieza a amar al mundo a su sistema es cuando ya no le molesta nada tú eres una persona que todo lo que le traen todo lo que escucha todo lo que ve no le molesta nada lo que el mundo le presenta se lleva bien con todo no tiene ninguna lucha nada le provoca a todo se adapta el mundo soborna nuestras vidas espirituales si tú te das cuenta lo que hace el mundo con su sistema es continuamente es presentarnos un continuo soborno y dice en el libro del éxodo capítulo 23 versículo número 8 un versículo que hace muchos años Dios me habló en un tiempo determinado de mi vida en una manera muy clara donde dice no aceptes soborno porque el soborno vuelve sigo a los hombres y pervierte las palabras de quien del justo precisamente lo que hace el mundo y su sistema es que continuamente nos está presentando ofertas a nuestra carne y la carne siempre tiene con qué para comprar todas las ofertas que el mundo nos presenta y ahí es donde tú y yo tenemos que estar como atalayas ¿verdad? como verdaderos cristianos guardándonos de este principio que la vida nos enseña para no estar amando al mundo ni tampoco estar amando a su a su sistema para acabar en este en este punto del que venimos viendo vamos a segunda de timoteo capítulo número 4 versículo número 10 segunda de timoteo tenemos y aquí el apóstol pablo en el capítulo 4 versículo número 10 escribiendo a timoteo versículo número 9 entendiendo mejor dice procura venir pronto a verme pablo estaba en entre rejas en sus últimos días dice en el versículo número 10 porque demas me ha desamparado pero mira la manera como demas desamparó a pablo amando este mundo y se ha ido a tesalónica crecente fue a galacia y tito a dalmacia demas me ha desamparado y nos dice bien claramente las escrituras el motivo por el cual demas quien estuvo junto a pablo en el ministerio desamparó al apóstol pablo dice que la causa por la cual demas quien era un discípulo era una persona íntegra una persona que estaba amando a dios y sirviendo en el ministerio pero que hubo un punto en su vida donde desamparó a pablo y el motivo del desamparo de demas hacia la vida de pablo fue dice amando a este mundo para dejarlo aquí si demas sucumbió en esta violación de lo que juan nos enseña que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo significa que tú y yo tampoco estamos libres y demas no habla mucho de ello pero donde habla de ello habla de una manera no pensemos que demas no era cristiano o que perdió su salvación no está hablando de eso lo que nos está enseñando es que demas desamparó a pablo amando a este a este mundo así que esta es una gran advertencia también para ti y para mí de la misma manera que nos está poniendo el ejemplo aquí también en cuanto a la vida de quién de demas desamparó a pablo amando a este a este mundo yo quiero dejarlo aquí con unas palabras que dice william mcdonald en cuanto al comentario de este pasaje dice concentrarse en este mundo es como poner en orden las sillas de la cubierta del titán y me gustó concentrarse en este mundo dice que es como poner en orden las sillas de la cubierta del titán y el titán y donde fue bajo las aguas lo que nos está diciendo si nosotros nos concentramos en algo que el versículo número 17 por el cual Moody se convirtió y hasta el día de hoy lo pone en su lápida el gran evangelista Moody el versículo 17 en su lápida el día de hoy lo pone el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre si tú y yo nos concentramos en algo donde va la deriva en algo donde se está hundiendo donde está pasando el mundo y su deseo pasa lo que nos enseña que no debemos de estar amando no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo posteriormente nos enseñará el versículo 17 el motivo por el cual dice que no lo amemos porque el mundo y con su deseo dice que está pasando pero el que hace la voluntad de Dios es que permanece para siempre y yo creo que es tan importante que tú y yo entendamos lo que Dios nos está enseñando en cuanto a lo que es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo es un mandamiento para cada cristiano recuerda que Demas tuvo la capacidad de desamparar al apóstol Pablo amando más al mundo que a Dios que al ministerio que a los cristianos Demas ¿tú crees que Demas eso fue algo que ocurrió en el momento en la vida de Demas para desamparar a Pablo? Demas tuvo una trayectoria en su vida cristiana empezó a coquetear sin duda alguna empezó a estar amando parte de este mundo no al mundo entero empezó a gustar cosas de este mundo aunque no todas pero cierta cosa empezó a traer a su vida acercar a su vida en alguna manera lo que nos está enseñando que esta manera de vivir de Demas hizo que el mundo ocupara el lugar de Cristo o el mundo ocupara el lugar de Dios y como no se puede servir a dos amos a la misma vez terminó aborreciendo lo que tiene que ver con Dios que fue a Pablo su hermano a Dios y a Pablo no ocupó el primer lugar como había estado ocupando hasta entonces en la vida de Demas pero es tan clara la Biblia cuando dice que Demas desamparó a Pablo amando a este mundo lo que significa es que amó al mundo más que a Dios y yo creo que esto es importante para que nosotros tomemos consejos advertencia y podamos obedecer lo que Dios nos enseña en cuanto al mundo tengamos presente aunque llegaremos a ese versículo al versículo 17 con la claridad que la Biblia nos enseña que el mundo está pasando no es que va a llegar a su fin por supuesto sino que está pasando de una manera tan rápidamente y no solamente el mundo sino todo lo que hay en el mundo y sus deseos y solamente permaneceremos aquellos que no estemos amando al mundo ni las cosas que están en el mundo que es aquello que estamos haciendo la voluntad ¿de quién? de Dios debemos de tener por gran estima como algo de honra que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos a estar viviendo nuestros días en este mundo sirviendo a la Cristo no sé cuánto es el valor que tiene estas palabras para ti pero nosotros nos ha dado Dios una honra y un privilegio para que en los días en la misma vez que el mundo va pasando o que el titán se está hundiendo y acabó hundiéndose en ese momento en que todo va a la deriva tú y yo estamos en un lugar donde hemos decidido amar a Dios con todos nuestros corazones pero no solamente amarle sino servirle y algunos pudieran decir bueno esto es algo que siempre se ha dicho lo puedo hacer a mi manera ¿tú crees que lo puedo hacer a tu manera? eso es lo que pensó Demas Demas pensó que lo podía hacer de su manera pero sabes que es lo que nos dice Dios no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo Demas pensó que podía amar una parte del mundo ¿verdad? algo de lo que hay en el mundo ¿por qué tiene que ser esto tan malo si yo puedo controlarlos? ¿por qué yo no puedo ser como los demás? posiblemente tenía este debate continuo en su interior hasta que abandonó a Pablo pero me gusta es tan clara la palabra de Dios que el motivo por el cual Demas abandonó a Pablo es amando a este mundo no fue otro motivo y eso tuvo una trayectoria nosotros debemos de guardarnos de todo lo que el mundo nos está ofreciendo esas ofertas continuas pero cuando una persona acaba su carrera una persona parte con Cristo y ha partido sirviendo a Cristo hasta el último momento eso no hay como poder apreciar apreciar el momento en el cual ha llegado con fidelidad hasta su último día sirviéndole dime ¿de qué le vale a esa persona haber vivido disfrutado de todo lo que el mundo le ofrece nada más? es ahora cuando Dios nos da un tiempo de servicio es ahora cuando Dios nos está enseñando a invertir nuestros días y nuestro trabajo para Él y su causa por eso digo cada vez que tengamos la oportunidad es bueno que nos lo recordemos tú y yo estamos en la mejor posición que no tenga en el mundo estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿por qué? el mundo pasa y sus deseos que Dios nos ayude a permanecer haciendo la voluntad de Dios porque eso es lo que permanece para siempre ¿amén? gracias y que Dios se bendiga y que Dios